¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Estamos grabando. ¿Dónde estamos en este momento? Toledo. ¿En Toledo? ¿Has estado en Toledo tú antes? Dos veces. Una vez con la familia inglesa y otra vez con dos personas de Estados Unidos, creo, ¿no? Hemos venido aquí. Ah, con Michael y Emily. Ah, claro, claro. Y, José, tú has estado en Toledo antes, ¿verdad? Muchas veces. Muchas veces, ¿sí? ¿Sebastián? ¿Has estado en Toledo antes? No sé. El perro se ha comido todo. ¿Sebastián en Toledo antes? No, es su primera vez, ¿no? ¡Estamos en Toledo, Sebas! ¡Tu primera vez, Sebas! ¡Qué guay, ¿no? ¿Qué opinas? Nada. ¡Hola! Oye, Mercedes, estoy grabando. ¿A ti te gusta Toledo? Me encanta. Me encanta Toledo. Me encantan las ciudades medievales. Sí. Tan bonitas. Eso sí, aquí hay que venir cómodo, cómoda, para poder ver la ciudad bien, ¿sabes? Sí, para andar bastante. Claro, porque es una ciudad que, oye, tienes que andar mucho para ver todo lo que tiene. Sí, sí. Sabes sus calles, sus tiendas, que es muy importante la historia que tiene, las espadas de acero. Antigualmente se hacían las espadas de acero de aquí de Toledo. Sí. Inoxidable, ¿no? Tiene fama de eso, ¿no? Inoxidable. Sí. Entonces, me encanta Toledo. Sí. Sí. Buenos días. Aquí estamos enfrente del piso que hemos alquilado este fin de semana. Y vamos a ir con Douglas y con toda la familia al centro. Vamos a encontrar un restaurante donde comer. Y os cuento lo que pasó esta mañana. Hemos venido a Toledo para pasar dos días para celebrar el cumpleaños de Cintia, claro. Pero lo que pasó, el hombre, hoy es sábado, y el hombre me envió un mensaje, Ramón, el dueño de la casa. Y dijo, solo para decirte que tenéis que salir hoy antes de las 12, porque vienen otros huéspedes y quiero limpiar la casa y eso. Y yo, como que tenemos que salir antes de las 12. Estamos aquí hoy y esta noche y salimos mañana. Pues, ¿qué pasó? Yo había pagado solamente una noche, pensando que había pagado dos noches. Entonces, pues entramos en pánico. Cintia estaba en pánico total, porque eran las 11 cuando me dijo eso y teníamos que salir para las 12. Pues, fue un momento de locura y luego le envié a Ramón una pregunta, un mensaje diciendo, ¿podemos pagar otra noche y quedarnos? Y él, bueno, sí, sí, sin problemas. Entonces, vamos, estamos otra noche. Pero, joder, qué momento de pánico total. Cintia, hay que decir que esa puerta tiene la pipa de noques, ¿eh? Que llaves ya se usaban, eh, mira. Y dos puzones para españoles los de abajo y para ingleses los de arriba, ¿no? Para meter las cartas. Esto es para los brutos. No digo para meter las cartas. Trabajo para los españoles, en la vida es para los ingleses. Estrumentos de tortura, José. ¿Cómo? 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 ¿Cómo erais los españoles, eh? Con su afán de torturar a la gente? Esa sería… Esa, es navaja. Ah, sí. Esas son navajas. Las navajas son las que se doblan, se pueden cerrar. Y los cuchillos, los cuchillos son… Una faca, es un cuchillo en portugués. Sí, pero... ¡Joder! No da igual, pero... ¡Májale para no estar así! ¡Hola, Cindia! ¡Hola! Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Estamos buscando un restaurante Vale Para comer Y hemos tenido suerte... ¡Oh, vamos a ver! ¿Hemos tenido suerte? No, no reservo el mes Ha dicho el chico que no hay problema No hay problema A las dos A las dos y media Una y cuatro A las dos, vale Entonces para las dos, ¿no? ¿Bajamos un poquito más para abajo? Pero que sabe que... Sí ¿Pero somos toda la cuadrilla O piensa que somos todos dos? No, no ¿Qué vamos a ver? ¿Puede ser más veces? Me ha dicho que yo se puede ser más veces Vale, pues... ¿Deberíamos jugar juntos antes O esperarnos a las cuatro? No Está bueno, está bueno A ver, Mercedes ¿Qué vas a coger tú? Yo me voy a pedir una paella ¿Sí? De primero Ajá Y de segundo Pues es que a lo mejor me cojo La lasaña Hoy estoy por... Lasaña de... De carne Sí Muy bien Sí, sí Muy bien Me gusta todo Entonces... Y yo... Yo voy a coger el revuelto... El revuelto yo Y la meluza La meluza Revuelto de champiñones y gambas Y gambas Y merluza riojana Sí Riojana Y como en una salsa de... Rioja De vino No, con una patatita Con una patatita y... Lleva... Dos pastillas Tienes 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 Sonola Si Ah, la tortilla Sí Rabas de calamari Eso no tiene carne Rabas Jordi, ¿cuánto tiempo llevas siendo vegetariana? Dos años Dos años, ahora Dos años y medio Tres años y medio ¿Y por qué decidiste ser vegetariana? Razón es porque es más sano para tu cuerpo Otra razón es porque... Tuman los polimajos Como tratan los animales No es que matan a los animales Es que como tratan los animales Y ya Vale, muy bien Muy bien Y eso es todo Gracias por haber estado conmigo Y nos vemos en el próximo diario Hasta luego chicos Hasta luego Hasta luego chicos ¡Gracias!